Yo campeón te vengo a ver y no me importa más nada Dale, 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 uh, no le falles a tu hinchada Hoy como siempre voy a ver al campeón porque lo llevo en el alma El sentimiento que Lolo nos dio no se compara con nada Ganes o pierdas te vengo a alentar porque la U es mi vida Es la locura de mi corazón, la U es pasión y alegría Yo campeón te vengo a ver y no me importa más nada Dale, 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 uh, no le falles a tu hinchada Hoy como siempre voy a ver al campeón porque lo llevo en el alma El sentimiento que Lolo nos dio no se compara con nada Ganes o pierdas te vengo a alentar porque la U es mi vida Es la locura de mi corazón, la U es pasión y alegría Yo campeón te vengo a ver y no me importa más nada Dale, 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 uh, no le falles a tu hinchada